Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte ya, hoy solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio 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 ¡Gracias! 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 Vestido de traje, lucuria salvaje, bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Adiós, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Me fascina cuando mueves, cuando subes, cuando bajas Cuando conmigo me encajas, ay es que esa pobre caja No importa, vive la vida, porque no importa Una mordidita quiero yo, de tu boquita mía Por una mordidita, de tu boquita Una mordidita quiero yo, de tu boquita mía Por una mordidita, de tu boquita Llegó a la fiesta, a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Hoy quiero que perdamos el control Y hundemos el cuartos en su boca Una botella y pa' fuera el temor Comenzamos la rumba, pero terminamos, bebé, cuando salga el sol Ponger una siesta, nunca me abro una fiesta Solo si estás dispuesta Mamacita Un besito que me cuesta Tu pasión manifiesta Hagamos una apuesta A ti que lo hacemos Estoy vampiro bien de mente De la oscura y sin la gente Que después si tú nunca metes Amarradito bien de mente Que la marea está picadita Toda la noche, todo tipo el día Cuando hay miedo en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita La picaíta, una mordidita La picaíta, una mordidita La picaíta, una mordidita La cesta y la L Ricky Marty Echo Steel Lab Y así me cabe Los Metánicos Ricky Marty La cesta y la L Say baby